Iniciamos la presente edición informativa con el Tribunal Superior Administrativo que aplazó para el próximo miércoles 6 de septiembre el fallo sobre la solicitud de nulidad del contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la Junk Corporation para la administración del vertedero de Duquesa. Como nos cuenta Kiera Shekher, los representantes legales de ambas partes valoraron la medida y las autoridades municipales se muestran confiadas. Pasada las 9.30 de la mañana de este miércoles, el magistrado Rafael Vázquez Goico, presidente del Tribunal Superior Administrativo, aplazó la audiencia de nulidad de contrato entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la Junk Corporation por falta de pruebas y documentaciones de parte de la compañía administradora del basurero. Por tal motivo, el tribunal concedió un plazo para la presentación de las mismas el próximo lunes 4. Los representantes legales de ambas partes reaccionaron a favor de la medida. Y de esta manera, también se suspendió para el miércoles 6 de la próxima semana, será la próxima audiencia, donde nosotros tenemos la esperanza de que el pueblo dominicano va a salir airoso porque vamos a quitarle la administración del vertedero de Duquesa a la Junk. Bueno, realmente nosotros tenemos que depositar todas las pruebas para demostrar que la crisis que se está alegando en este caso no es culpa de la Junk en absoluto. Esto ha sido promovido por el mismo alcalde de Santo Domingo Norte, por el ministro. Yo entiendo que para ganar empatía política. Desde tempranas horas de la mañana, irados manifestantes se apostaron en la parte frontal del Tribunal Superior Administrativo, pidiendo la salida definitiva de la Junk de Duquesa. Por la constante amenaza y chantaje que ha sometido a los alcaldes del Gran Santo Domingo y porque para cuando le da su voluntad el vertido y entonces la capital se llena de basura, poniendo en riesgo la salud de todos los habitantes del Gran Santo Domingo. En las inmediaciones del tribunal se observó un amplio dispositivo de agentes de la Policía Nacional. Una vez dado a conocer la decisión del magistrado Goico, Medio Ambiente, los alcaldes y demás autoridades municipales reaccionaron. Nosotros vamos a mantener una actitud firme, seria, de que el Gran Santo Domingo no puede exponer su salud a actitudes irresponsables por parte de la administración de la Junk. Y de manera firme también vamos a estar aquí reclamando el derecho a la salud que tiene el Gran Santo Domingo. La parte de la Junk Corporation, según ellos, todavía no conocen bien el expediente y tienen que depositar una serie de documentación. En ese sentido, pues, nuestro cuerpo de abogados pues acogió para que el lunes se depositen estos documentos y ya el miércoles se conocerá esto a fondo. ¿Qué ha dicho la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados? Que ciertamente no se efectuó esa operación de venta de los terrenos. ¿Qué ha dicho el SEA? Que tampoco está registrado el pueblo dominicano. Sabe que esos terrenos son propiedad del Estado Dominicano y que fue una operación fraudulenta de acuerdo a lo que dice la Cámara de Diputados. El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte presentó el 90% de las informaciones requeridas por el tribunal. Chiárez Checker NCDN